En pocos y terribles segundos, un símbolo del poder estadounidense saltó en pedazos debido a un supuesto ataque terrorista. Estados Unidos, presa de la cólera, juró vengarse y entabló una guerra que le dio un imperio y cambió el mundo. ¿Pero estalló la guerra por el motivo correcto? Hasta hoy nadie se ha atrevido a decir que sabe algo sobre quién pudo atentar contra el Maine o por qué se hizo. Seguimos esperando a que alguien hable, aunque todos están muertos. Ahora, una expedición científica se embarca en una misión para descubrir la verdad sobre uno de los misterios navales más perdurables. Estos hombres murieron sirviendo a su país. Y tergiversar cómo murieron es una deshonra. Es hora de recordar, en Reescribiendo la Historia, el USS Maine. A tres millas de la costa cubana, a 900 metros de profundidad, se encuentran los restos de un barco. Hay otros naufragios que fueron más trágicos, pero pocos han influido en la historia de forma tan drástica. A 4.800 kilómetros de ese pezio, se erige un monumento en el terreno más sagrado de los Estados Unidos. El cementerio de Arlington es un lugar de honor para los héroes más queridos de la nación. Aquí, en la sección 24, hay 229 oficiales marineros y marines del Maine. Perdido tras una explosión el 15 de febrero de 1898. Pero aquí, en este suelo sagrado, reposa algo más, traído por una nación que juró que jamás olvidaría. El 25 de marzo de 1898, el informe oficial concluyó que la muerte de aquellos 266 marinos había sido el resultado de un ataque terrorista. Estados Unidos reclamó venganza y el Congreso declaró la guerra. Con un grito enfervorecido, recordad al Maine, al diablo con España, Estados Unidos fue a la guerra. En menos de seis meses, España quedó derrotada y su imperio en ruinas. Como parte del botín de guerra, Estados Unidos ocupó las Filipinas y empezó su difícil relación con Cuba. Esta victoria fácil sobre España, en 1898, tendría tremendas consecuencias para el futuro de los Estados Unidos. En diciembre de 1941, entraría en la Segunda Guerra Mundial, tras el ataque japonés a sus territorios en el Pacífico. La política de esta nación respecto a los misiles nucleares... Y Estados Unidos casi emprendió otra guerra en 1962, por la crisis de los misiles cubanos. Pero, ¿se basó la guerra hispanoamericana en el motivo correcto? ¿Fue destruido el Maine deliberadamente en un ataque terrorista? ¿O fue una catastrófica avería mecánica? La polémica que rodea al Maine nunca ha decaído desde el día en el que el buque explotó. La historia empieza en 1880, cuando el Congreso aprueba fondos para construir una flota naval que protegería el comercio estadounidense en todo el mundo. Uno de los primeros barcos construidos en el astillero de Brooklyn fue el USS Maine, de 96 metros de eslora. Como acorazado de último modelo, tenía cañones de 254 milímetros, lámparas eléctricas, y almacenaba 896 toneladas de carbón. Con un coste de 2,5 millones, la marina contaba con una potente herramienta para defender su política exterior en todo el mundo. El principal rival era el Imperio Español, que todavía controlaba Cuba, y en el Pacífico las Filipinas. En esos dos países se gestaba una revolución, y los españoles libraron una sangrienta batalla para conservar sus posesiones, que acabaría en fracaso. La población estadounidense reclamaba una inmediata intervención en Cuba para aliviar las calamidades que sufría la población. El Maine fue enviado a diferentes puertos de los Estados Unidos dependiendo de la situación política, y cuando las cosas se empeoraron en la Habana, el Maine fue acercándose de puerto en puerto como una pieza de ajedrez, dependiendo de la situación que reinase allí. En enero de 1898, como consecuencia de los sangrientos disturbios de la Habana, el presidente McKinley ordenó que el Maine visitara Cuba. Fue un alarde de poder hacia los españoles y los cubanos para decir que el gobierno estadounidense defendería sus intereses, pues tenía grandes inversiones en la isla. Había mucha preocupación al entrar en el puerto sobre dónde atracarían el barco. Al final lo pusieron en un amarre que raras veces se utilizaba. Se consideró que era un lugar seguro porque estaba lo suficientemente alejado de la ciudad. Tres semanas después, el 15 de febrero, a las 9.40 de la noche, el USS Maine estalló en una gigantesca bola de fuego, cuyo eco recorrió toda la ciudad. Doscientos sesenta y seis hombres resultaron muertos, muchos de ellos abrazados. Hubo una gran explosión y se produjo una lluvia de objetos. Me golpeó en la cabeza un trozo de cemento. Todo el barco saltó por los aires. Los hombres vivieron un completo horror en unos segundos. Traté de nadar hacia la superficie, pero estaba atrapado por trozos del barco. Oía los gritos y los llantos de los hombres cerca del buque. La parte de proa del barco estaba en llamas y del agua llegaban los desgarradores gritos de los hombres. ¡Ayúdenme! ¡Sálvenme! En pocas horas, el capitán Sixby envió un mensaje urgente a Washington. El Maine ha estallado en el puerto de la Habana. Se debería ocultar el hecho al público hasta tener más información. Los españoles sintieron una preocupación inmediata. sabían que la pérdida de un barco en su puerto podía llevar a la guerra. Si hubiese estado en el puerto de Baltimore y explotado allí, de inmediato se habría considerado un accidente. Pero como estaba en el puerto de la Habana, al momento se pensó en un sabotaje. La Marina estadounidense enseguida creó un tribunal que investigase el desastre. cuatro oficiales navales, ninguno de ellos con conocimientos técnicos, encabezados por el capitán William Samson, se hicieron cargo de la investigación. El tribunal Samson de 1898 estudió los restos del barco, en gran parte bajo el agua, en el puerto de la Habana, una nación extranjera. Y el tribunal realizó sus pesquisas estando a bordo de un pequeño barco anclado al lado. Se alistaron marineros de otros buques para que actuasen como buzos. Con poco conocimiento de arquitectura naval, estos hombres trataron de investigar los restos del barco. La visibilidad de los buzos era de unos 45 centímetros. Caminaban sobre lo que les parecía barro, pero probablemente serían detritos de la ciudad. Pasadas tres semanas, los buzos localizaron una gran plancha de metal en el interior del barco y pintada de verde. Al repasar los datos de mantenimiento, pudieron comprender el porqué de la pintura verde. La plancha tenía una pintura verde, resbaladiza y grasienta. Eso facilitó que los buzos la viesen y así identificaron cuál había sido el casco exterior del barco y dónde había acabado tras la explosión. Mientras el tribunal pensaba cómo habría acabado parte del casco exterior dentro del barco, la prensa, que se enteró de retazos de estos detalles, sacó conclusiones obvias. Lo único que podía haber empujado a esa enorme plancha de metal hacia adentro era una explosión en el exterior del buque, una mina española. A pocos días de la explosión, en los periódicos de Hearst y de Pulitzer, publicaron dibujos de cómo los españoles habían volado el barco. Lo plasmaban con todo lujo de detalles, mostrando el estallido y cómo había ocurrido. Y el público, por supuesto, se lo creyó. Los titulares sensacionalistas decían que los españoles podrían tener algo que ver con la explosión del acorazado y nació un deseo de venganza. El deseo se transformó en exigencia cuando el tribunal Samson entregó sus conclusiones. El Maine fue destruido por una mina. La guerra estalló de inmediato. Pero, ¿qué ocurrió de verdad la noche del 15 de febrero de 1898? Llevando los medios técnicos del siglo XXI a 1898, por fin podremos saber qué destruyó al Maine. ¿Fue un ataque deliberado o un trágico accidente? Estados Unidos juró recordar siempre al Maine. Para resolver este misterio, primero debemos reconstruirlo. Por suerte, no es tan difícil como pensábamos. En Filadelfia, anclado en el río Delaware, hay un barco muy similar al Maine. milagrosamente conservado durante más de un siglo. Nuestra investigación empieza aquí y la historia jamás volverá a ser la misma. En octubre de 2000, el acorazado estadounidense Cole estaba atracado en el puerto de Adén, en Yemen, cuando hubo una explosión en el navío. 17 tripulantes resultaron muertos. El parecido con lo ocurrido al Maine es grande. Un acorazado estadounidense en un puerto extranjero, una amenaza terrorista presente y la pérdida de vidas. ¿Pudo ser lo mismo que ocurrió en la Habana en 1898? Lo irónico es que al tiempo que el Cole era atacado en Yemen, unos buceadores revisaban en el Caribe los restos sumergidos del USS Maine en busca de pistas para esclarecer el estallido de este barco. Se llevaba un siglo debatiendo sobre dos posibles causas, una mina o un trágico accidente. Por desgracia, la búsqueda terminó cuando los investigadores se dieron cuenta de que una prueba fundamental, la sección de proa del buque, había sido destruida por la Marina Norteamericana en una segunda investigación 13 años después de la explosión. Cuando la guerra hispanoamericana desapareció de los titulares, los restos del Maine seguían bien visibles en la Habana. Los cubanos querían que se los llevasen porque bloqueaban la navegación dentro del puerto. Había 70 cuerpos que aún no habían aparecido, incluidos dos oficiales. Una de las razones para reflotar el barco fue buscar esos cuerpos y reunirlos con los de sus compatriotas ya enterrados en Cayo Hueso o en los estados Estados Unidos. Trece años después del desastre, en 1911, el Congreso destinó fondos y el Cuerpo de Ingenieros aceptó la misión. Construirían un dique que rodease los restos del Maine y extraerían el agua. Nunca se había acometido un proyecto de tal envergadura. La construcción llevó casi un año antes de que pudiesen extraer el agua, pero entonces surgieron los problemas porque esperaban que fuese hermética y no lo era. El agua entró dentro y además sufrió el azote de dos huracanes. Con el tiempo, los ingenieros fueron obteniendo resultados y partes del Maine empezaron a emerger. a medida que avanzaba la operación, se recuperaron 52 cuerpos del buque, además de muchos objetos personales. El recuerdo solo era parte del plan. La Marina quería verificar y aclarar las incógnitas acerca del hundimiento. William B. Ferguson era un joven constructor naval designado por la Marina para ayudar al ejército a identificar partes del barco. Con la esperanza de aclarar el caos que salía a la luz, Ferguson pintó unas líneas que mostraban la quilla destrozada y algunos mamparos de sujeción. También dibujó unos diagramas para aclarar los detalles de los restos expuestos. La búsqueda de Ferguson para localizar la gran plancha combada hacia adentro vista por los buzos en 1898 dio resultado en noviembre de 1911. Esa gran plancha de acero en su momento había sido parte del casco exterior. Estas imágenes muestran claramente que se había combado penetrando en el interior corroborando así lo dicho por la comisión en 1898 acerca de una mina. Ferguson localizó cuatro áreas que presentaban daños bajo la Santa Bárbara y en el depósito de carbón en cuestión. Ferguson las marcó del uno al cuatro Tres de esas planchas estaban combadas hacia afuera pero una de las grandes de nueve metros cuadrados estaba combada hacia adentro. Se le llamó sección uno. La conclusión de esta investigación fue la misma. Una mina externa dañó el doble casco e hizo explotar el pañol de municiones de reserva. Eso desató una reacción en cadena haciendo estallar otros dos pañoles. Creo que la investigación de 1912 resolvió la incógnita del acorazado Maine. Recuerde que aquellos hombres se tomaron mucho tiempo y efectivamente vieron las planchas. Ellos estuvieron allí. No todo el mundo creyó que tener acceso directo al pecio les permitiese hallar la verdad. El grupo de 1911 también estaba presionado. En parte porque los Estados Unidos no desearían admitir que lo que desató la guerra hispanoamericana fue un error de interpretación de la marina en 1898. La marina se mostraría reacia a admitir que el buque quizás fue destruido por una negligencia. Aunque las conclusiones de la investigación de 1911 se han cuestionado, no hay duda sobre una cosa. Proporcionaron a los investigadores futuros una importante herramienta. Tomaron fotos de las piezas recuperadas tal y como se habían encontrado. Tras tomar esas fotografías la marina hizo preparativos para destruir el Maine. Los ingenieros del ejército cortaron la sección de proa del barco y la reemplazaron por una estructura de madera. después llevaron al barco a aguas internacionales y lo hundieron de nuevo en una gran ceremonia. Pero aún quedaban ciertas incógnitas. Aquí es donde reposa hoy el buque, pero las respuestas están en otra parte. Una tercera investigación intentó resolver este misterio en 1974. En esa ocasión el almirante de la marina Hyman Rickover se interesó en el asunto. Rickover reunió un equipo de investigadores e ingenieros para que investigase la explosión. Yves Hansen, ingeniero de estructuras, aportó al proyecto más de 30 años de experiencia en remache de metales, explosiones en barcos y fallos estructurales del metal. Cuando empezamos con la tarea en el despacho de Rickover habló con nosotros y básicamente nos dijo averiguad la verdad sea la que sea. Su primera tarea fue recopilar todas las transcripciones y las notas de las anteriores investigaciones. Así que fuimos al Archivo Nacional y pedimos todos aquellos documentos. Supuse que con todo aquello los expertos técnicos modernos quizás pudiesen sacar una conclusión sobre lo que le habría ocurrido al barco. Sin presiones políticas el equipo de Rickover analizó las fotografías tomadas durante la investigación de 1911 y reconstruyó algunos hechos básicos. Las explosiones de los tres pañoles de munición de proa destrozaron el Maine. El metal retorcido indicaba que la explosión inicial procedió del pañol de munición de reserva. Al principio el equipo pensó en una mina externa pero las cosas no cuadraban. Si una mina estalla en un barco como ese y penetra un doble casco tendría que tener al menos 45 kilos de pólvora y dejaría marcas en las planchas en un diámetro de entre 3 y 6 metros y no hubo nada similar a eso. Finalmente pensaron en la prueba concluyente citada en la investigación de 1911 la sección 1. El primer problema fue el aspecto uniforme de esta plancha de metal de 9 metros cuadrados. De haber estallado una mina en la sección 1 que la convase hacia adentro con un movimiento suave y que luego de 5 a 10 toneladas de pólvora hubiesen estallado sobre ella habría quedado toda estrujada pero allí estaba reposando como si fuese una lengua. Pero si la sección 1 no se dobló por efecto de una mina ¿cómo acabó en el centro del lugar del impacto? Hansen y Price creían que la sección 1 se dobló hacia adentro al entrar agua por el boquete hecho al estallar y desaparecer los costados del barco. Tras un año de estudio el almirante Ricover presentó su informe. No había pruebas plausibles de una explosión en el exterior del barco. Lo más probable era que hubiese ocurrido una combustión espontánea de carbón en una carbonera adyacente al pañol de munición de reserva. El informe Ricover reescribió la historia cuestionando las conclusiones de 1911. El Maine fue destruido por un accidente pero la polémica no se acabó. Sus detractores dijeron que Ricover no tenía las pruebas físicas que documentaron la investigación de 1911. Argumentaron que sin esas pruebas ninguna conclusión definitiva podría ni debería formularse. La prensa lo reflejó en grandes titulares. El misterio del Maine continuaba y resultaba difícil rebatir aquellos argumentos. Difícil, pero, como estamos a punto de ver, no imposible. En vez de mirar al pasado, miraremos hacia el futuro, aplicando la ciencia forense del siglo XXI para reconstruir el Maine y después destruirlo. por segunda vez. ¿Cómo se puede reconstruir un acorazado del siglo XIX? La respuesta es no se puede, pero se puede buscar uno que aún exista. Anclado en el río Delaware, cerca de Filadelfia, se encuentra el USS Olimpia. Construido el mismo año que el Maine, 1895, ha formado parte de la marina estadounidense durante casi un siglo. En su diseño y materiales, es muy similar al USS Maine. los lugares que buscamos son muy distintos de las típicas atracciones turísticas. Bien, ahora vamos a bajar al pañol de municiones. Vale. Será la primera vez que entremos en las profundidades del buque. ¿Cuántas cubiertas vamos a bajar? En cualquier acorazado, el acceso al pañol donde se almacena la munición está restringido por motivos de seguridad. Esta es la bodega de proa. ¿Qué es este pasillo? El pañol de cadenas. Ajá. Jamie, voy a bajar. Baja, Dan. Descendemos hacia la historia. Voy a bajar a la Santa Bárbara. Bueno, esta es la Santa Bárbara y aquel es el mamparo en cuestión. Vamos a verlo. Vale. Bien, Daniel. Este es el mamparo entre la carbonera de proa y la Santa Bárbara. Ajá. Lo que vemos es una modificación del original. A este le añadieron corcho. Si miras hacia arriba, donde han quitado parte del revestimiento, verás que tiene unos 10 centímetros de grosor por todas partes para aislar completamente el lugar. un boquete en el corcho nos permite ver claramente el tabique original. Oxidado y gastado, este mamparo remachado del Olimpia es idéntico al mamparo del Maine que separaba la carbonera del pañol de munición de reserva. Gracias al Olimpia se pudo averiguar la medida exacta del mamparo. El siguiente paso era tal vez el más difícil, la reconstrucción. Los planos del Maine mostraban que el mamparo en cuestión era de acero dulce de 6,35 milímetros de grosor. Los métodos del siglo XIX para fabricar estos mamparos ya casi no se utilizan en la actualidad, pero hay otro método similar de aquella época que aún se emplea. Aunque actualmente no se usan ni se mantienen acorazados del siglo XIX, sí hay ferrocarriles de esa época en activo y cuando necesitan piezas de recambio acuden aquí. El maestro artesano Lynn Modinger se hizo cargo del proyecto. El remachado es un método para unir dos planchas de metal. Coges pequeños roblones y los remachas, es decir, aplicas presión contra el extremo sobre el que está la cabeza y después golpeas el otro extremo con una herramienta de moldeado, un martillo o algo similar. ¿Quién ha hecho esto? Cuando el tabique está completo, lo colocamos en el almacén del ferrocarril y le añadimos unos detalles a imitación del almacén de un buque. Después, ya que todo el asunto puede estar relacionado con el carbón, ponemos un cargamento especial. Es carbón bituminoso, carbón blando. La misma clase de carbón que utilizaba el main. Eso es. A continuación, Scott enciende un fuego usando madera para prender el carbón. Scott, deja que te explique cómo va a ser la cosa. Lo que hemos hecho es reproducir una carbonera en esa parte donde has encendido el fuego y aquí está la Santa Bárbara. Esta caja era toda de cobre y contenía pólvora de salvas. Era como un barril de pólvora. Estaba apoyada contra ese tabique, el mamparo. Justo aquí estaban almacenadas las sacas de pólvora en este pañol. Si el main explotó de esta forma, es probable que la pólvora de salva se estallara por el calor que le transmitió el carbón que ardía al otro lado. Como prueba, colocamos un poco de pólvora negra sobre la caja de cobre. Los expertos dicen que podría arder fácilmente si el cobre alcanzara los 500 grados. Ahora son las 3 y 15. Voy a tomar una lectura de la temperatura del barril de pólvora. Está a unos 211 grados. Según las estrictas comprobaciones a bordo del main, la temperatura del pañol de munición era normal a las 10 de la mañana. Pasadas 4 horas de nuestra prueba, calentada lentamente por un fuego de carbón, la temperatura del barril de cobre está subiendo peligrosamente. Tras 5 horas, Bill Noterer, técnico de la Rite Corporation, saca una máquina que dará una imagen termográfica de la temperatura del mamparo. Bien, Bill, ya estoy recibiendo imágenes. Empiezo a ver los remaches. ¿La línea de remaches? Sí, están de color amarillo, muy intenso, pasan de los 500 grados. A la izquierda de la pantalla empiezan a asomar los cilindros, ¿sí? Tienen una temperatura de entre 100 y 150 grados. Hace mucho calor. Hay 600 grados justo en el centro de los remaches y la caja de cobre está a unos 300 grados. Se ve claramente que el calor es intenso en el centro de la plancha. Esa apreciable marca dejada por el calor es otro indicativo de la alta temperatura del fuego en la carbonera. Pasadas ocho horas de prueba, la temperatura de la placa de cobre continúa ascendiendo. La placa de cobre está a 444 grados. El mamparo está tan caliente que incluso con una abertura de 10 centímetros el calor despedido ha incendiado la pólvora negra. Tomamos una lectura final del barril de cobre a las 9.30 de la noche. 472 grados. La temperatura se acercó peligrosamente al punto de explosión de la pólvora negra. Está a punto de estallar. Los tripulantes del Maine habían oído el toque de retreta y se fueron a sus catres. Eran las 9.40 de la noche. Los incendios no detectados en las carboneras se dieron en muchos barcos de aquella época. Lo que hemos demostrado es que un mamparo calentado por un fuego de carbón pudo haber transmitido suficiente calor como para inflamar la pólvora colocada contra ese mamparo. Estos descubrimientos apoyan las conclusiones del informe Recover. Pero los críticos siguen sin convencerse. No hay absolutamente ninguna prueba de que la temperatura del acero de ese navío aumentase hasta tal punto que provocase la explosión de la pólvora almacenada. Para responder a estas críticas debemos dar otro importante paso. Un detenido examen a esta plancha de metal resolverá un misterio de cien años de antigüedad. Resulta interesante que ambos bandos en discordia se apoyen en la sección uno como prueba definitiva. Damos paso a Otto Jones, ingeniero de estructuras, que ha pasado años analizando el final del Main. Por supuesto que también me cautivó este debate sobre la sección uno aparecida dentro. era obvio que una mina la había puesto allí pero presentaba un aspecto que no tendría una plancha afectada por una mina. Así que el detalle de la ubicación y su estado había que aclararlo de alguna forma y se me ocurrió que tal vez deberían buscarse nuevas pistas. Ávido por comprender la sección uno con todo detalle, Otto se puso a estudiar los planos del Main. Mentalmente actué de forma similar a alguien que hiciese una autopsia y por supuesto antes de realizar una autopsia tienes que ser experto en anatomía y en patología debes conocer cómo responde la anatomía a la tensión, al trauma, etc. Extrayéndola del caos de los restos la sección uno puede volver a su ubicación correcta. Una vez dada la vuelta forma parte del casco. Sobre ella está el pañol de munición de reserva. Aquí en el costado de Estribor vemos el pañol de munición del calibre 6 y al lado la Santa Bárbara o almacén de pólvora. En el costado de Babor una carbonera. Observando la zona dañada desde abajo vemos la sección uno al igual que las grietas entre las otras tres secciones. Estas volaron en pedazos debido a las explosiones de la munición. Para mi sorpresa descubrí que la mayoría de la gente se contentaba con solo observar la sección uno. Estudiar el barco dañado sin fijarse en detalles como la construcción exacta del barco si determinada unión en el casco estaba solapada en un sentido o en otro porque hay diferencias. Los barcos remachados se construyen empezando por la quilla. Para formar el casco se colocan listones individuales de metal llamadas tracas en posición superpuesta. Esa superposición se observa mejor en un esquema transversal del casco. La sección uno está formada por una parte de las tracas B y C. Otto construyó una copia de la sección uno con sus cuadernas correspondientes para mostrar qué haría pero no hizo la explosión de una mina en el main. Tenemos la traca A, la B, la C y la D. La B y la C comprenden la sección uno. Esta es una longitudinal y esta es otra longitudinal y esto es el mamparo. Enseguida voy a simular el efecto de la fuerza externa de una mina. Si empujo aquí no pasa nada. Si presiono aquí se altera un poco pero presiono aquí y salta. Salta tan fácilmente porque todo lo que está sujetando la plancha cuando se ve sometida a una fuerza externa son solo los remaches cónicos. Pero el desperfecto causado a la sección uno que aquí vemos resaltado no podría deberse a una mina. una mina habría levantado toda la plancha pero aquí solo falló la costura izquierda. Otto tenía que profundizar más. Lo que me desconcertó en un primer momento es que la sección uno presenta una rotura en la plancha no en las costuras donde los remaches podrían romperse. Solo la tensión produce una rotura que no tiene un borde deformado. Esto me intrigó tanto que empecé a dudar de más detalles que no encajaban. Otto observó otra vez la sección uno y se fijó en un nuevo detalle. En el extremo más alejado la costura había fallado. Las tracas estaban unidas en los extremos con un ensamblaje especial. Las planchas de acero estaban colocadas extremo con extremo y se remachó una pieza superpuesta en el interior del barco para fijarlas en su sitio. En esta imagen de 1911 de la sección uno la traca y los remaches habían saltado de la pieza superpuesta creando una deformación visible. Otto opina que esta deformación solo pudo ser el resultado de las fuerzas de tensión. Para recrear los últimos momentos del Maine reconstruimos fielmente una parte del barco. Utilizando el mismo tipo de metal reprodujimos la forma exacta en que los constructores del Maine remacharon su casco. Esa reconstrucción se envió a los laboratorios Powell en la Universidad de California en San Diego. El doctor Robert Asaro profesor de ciencia de los materiales accedió a realizar el experimento sirviéndose de una prensa hidráulica tiró de las planchas hasta que se separaron. Aunque una explosión separaría estas planchas en milésimas de segundo este proceso más lento produciría los mismos efectos. En otras palabras vamos a volar el Maine por segunda vez y después compararemos esta segunda explosión controlada con las fotografías de 1911 de la primera explosión. ¿Serán iguales? Aquí tenemos una muestra del par de planchas ensambladas y esta parte sería el interior del casco. ¿De acuerdo? Estamos impacientes por ver en qué dirección se separan y dónde se producirá el fallo. El doctor Asaro calcula que harán falta 60 kilopascales o 27.210 kilos de fuerza para separar las planchas. Lentamente la presión empieza a aumentar. finalmente tras aplicar 40.800 kilos de fuerza estos remaches son muy fuertes y recios evidentemente mucho más fuertes y robustos que los que había en el Maine. No van a saltar está claro. observando la foto de la sección 1 en la placa de unión del Maine lo que vemos es en primer lugar que los remaches sufrieron un fallo agudo así que las planchas se doblaron hacia este lado que nos dice esto una gran tensión provocaría este tipo de curvatura es decir se curvan apartándose de las placas de unión. Si hubiese habido una explosión interna habría provocado esto. la curvatura de este metal confirma un detalle crucial la explosión que destruyó el Maine se produjo de dentro a fuera no de fuera adentro pero una explosión interna de esta magnitud habría deformado el metal a cada lado de la sección 1 Otto Jones examinó las fotografías de 1911 en busca de ese significativo detalle y lo encontró hay otra costura entre la traca C y la traca D que muestra claramente un proceso en el que una unión superpuesta se levanta con la tensión antes de romperse se deforma y después las cabezas de los remaches saltan de los agujeros y esa parte de la sección 1 presenta claramente esa deformación basándose en ese detalle sobre la deformación Otto pudo ofrecer una teoría sobre los acontecimientos encontramos tensión en todas direcciones tensión omnidireccional tensión de membrana puede parecer una palabra extraña pero todo el que haya inflado un globo sabe de qué se trata se había formado una bolsa bajo el casco por la presión que el estallido ejercía sobre el casco del que en ese momento la sección 1 aún era parte integrante esa presión creada por la bolsa creciente afectó a la fuerza de ese casco y estalló ese estallido creó en ese momento los bordes de la sección 1 ese estallido de la presión interna también explica el borde poco deformado de la sección 1 ese borde se separó de la traca adyacente apartándose sin deformarla todos los detalles y deformaciones observados en la sección 1 se explican por un hecho sencillo una explosión interna catastrófica pero queda una incógnita más cómo fue a parar esta enorme sección del main al interior del barco los investigadores de la época estaban convencidos de que eso probaba la teoría de la mina podemos suponer que se equivocaron hay varias formas de explicar cómo entró la sección 1 en el barco recuerde que esa sección tenía una superficie de 9 metros cuadrados el agua solo tiene que fluir a 1,5 metros por segundo en una superficie tan grande para llevarla hacia adentro ¿pudo tan solo la fuerza del agua haber empujado esta enorme plancha hacia el interior del casco? el laboratorio recover de investigación en la academia naval de Anápolis parecía un buen lugar para nuestra prueba final aquí es donde permanece aún el trinquete del main un monumento a los valientes soldados muertos cuando el main estalló en la Habana este trinquete estuvo directamente en el camino del estallido el destrozo que sufrió se conserva como testimonio de la increíble fuerza de la explosión Otto Jones visitó a los ingenieros en los laboratorios de hidrodinámica los experimentos en estos tanques proporcionan avanzados diseños de cascos para los barcos pero Otto quiere una prueba muy distinta esta es la maqueta exacta de la sección 1 encontrada en el main y lo que esperamos demostrar es que esta plancha supuestamente se convó hacia afuera por la presión del estallido del pañol alcanzó toda su extensión he calculado que esta es la escala lo que importa ahora es reproducir el proceso por el que esta plancha fue arrastrada dentro del buque donde la encontraron lo que tenemos aquí es solo una maqueta de la auténtica a escala 1-14 el canal de agua es una enorme máquina de más de 6 metros de altura unas bombas especiales mueven el agua a través de un panel de plexiglas a distintas velocidades Don Bunker coloca la maqueta de la sección 1 en su sitio la lengüeta del extremo está apartada del casco y sumergida en el agua estamos listos para poner en marcha el canal así que voy a encender el motor es lógico suponer que inicialmente la corriente era horizontal había como un canal creado por el fondo del barco el fondo del puerto así que al principio el agua fluía horizontalmente además del tamaño y el grosor Otto empleó metal en esta maqueta que tiene una fuerza de tensión de 13.500 kilos por metro cuadrado exactamente la misma que la plancha del Main a 1,05 metros por segundo la placa casi se ha puesto en posición vertical Don aplica fuerza a la corriente y el agua fluye contra la plancha de metal con la corriente a 1,5 metros por segundo el equivalente a la corriente en un gran río podemos comparar la posición original de la plancha y el desplazamiento del metal solo con la presión del agua vamos a ver Otto ¿es esto lo que esperabas obtener? es lo que esperaba demostrar ¿ves? hay una deformación plástica esta prueba ha demostrado que incluso una velocidad mínima del agua podría haber llevado el metal hacia el interior del barco he observado las imágenes muchas muchas veces tras tomarme tiempo para comprender cómo estaba montada la estructura sabiendo dónde están determinados puntos fuertes y puntos débiles de la configuración tengo que decir que no me queda ninguna duda de que la explosión no fue por una mina está claro que fue una explosión interna tras estudiar la sección 1 con detenimiento y comprobar varias teorías nuestra investigación está completa ahora ya podemos recrear los hechos del 15 de febrero de 1898 durante todo el día una lenta combustión del carbón calentó el mamparo del pañol de munición de reserva a las 9.40 de la noche seis toneladas de pólvora explotaron en el pañol nanosegundos después otros dos pañoles estallaron destrozando los costados del barco y hundiéndolo cuando el agua entró en el barco arrastró con ella la gran plancha de metal ahora conocida como sección 1 aunque la consiguiente guerra con España se justificó como respuesta a un acto terrorista lo que le ocurrió al Maine fue más un acto divino que un acto deliberado del hombre tenemos que preguntarnos por qué es importante saber la verdad sobre el Maine la respuesta está a mi espalda no les haríamos justicia si dijésemos que la explosión la provocó una mina española en vez de decir lo que de verdad ocurrió esos hombres murieron al servicio de su país y desvirtuar como murieron es una deshonra la historia una vez hecha no se puede cambiar y lo que hoy es una novedad mañana será historia si la pérdida del Maine y de los hombres que lo tripulaban pueden servirnos de algo hoy quizás sea para asegurarnos de que estas palabras jamás se olvidarán debemos comprender el pasado para evitar que se repita estas palabras jamás han tenido mayor significado que el que tienen hoy en día de 96 metros de eslora como acorazado de último modelo tenía cañones de 254 milímetros lámparas eléctricas y almacenaba 896 toneladas de carbón con un coste de 2,5 millones la marina contaba con una potente herramienta para defender su política exterior en todo el mundo el principal rival era el imperio español que todavía controlaba Cuba y en el pacífico las Filipinas en esos dos países se gestaba una revolución y los españoles libraron una sangrienta batalla para conservar sus posesiones que acabaría en fracaso la población estadounidense reclamaba una inmediata intervención en Cuba para aliviar las calamidades que sufría la población el Maine fue enviado a diferentes puertos de los Estados Unidos dependiendo de la situación política y cuando las cosas se empeoraron en la Habana el Maine fue acercándose de puerto en puerto como una pieza de ajedrez dependiendo de la situación que reinase allí en enero de 1898 como consecuencia de los sangrientos disturbios de la Habana el presidente McKinley ordenó que el Maine visitara Cuba fue un alarde de poder hacia los españoles y los cubanos para decir que el gobierno estadounidense defendería sus intereses pues tenía grandes inversiones en la isla había mucha preocupación al entrar en el puerto sobre dónde atracarían el barco al final lo pusieron en un amarre que raras veces se utilizaba se consideró que era un lugar seguro porque estaba lo suficientemente alejado de la ciudad tres semanas después el 15 de febrero a las 9.40 de la noche el USS Maine estalló en una gigantesca bola de fuego cuyo eco recorrió toda la ciudad 266 hombres resultaron muertos muchos de ellos abrasados hubo una gran explosión y se produjo una lluvia de objetos me golpeó en la cabeza un trozo de cemento todo el barco saltó por los aires los hombres vivieron un completo horror en unos segundos traté de nadar hacia la superficie pero estaba atrapado por trozos del barco oía los gritos y los llantos de los hombres cerca del buque la parte de proa del barco estaba en llamas y del agua llegaban los desgarradores gritos de los hombres ayúdenme salvenme en pocas horas el capitán sixby envió un mensaje urgente a washington el main ha estallado en el puerto de la habana se debería ocultar el hecho al público hasta tener más información los españoles sintieron una preocupación inmediata sabían que la pérdida de un barco en su puerto podía llevar a main y lo que esperamos demostrar es que esta plancha supuestamente se convó hacia afuera por la presión del estallido del pañol alcanzó toda su extensión he calculado que esta es la escala lo que importa ahora es reproducir el proceso por el que esta plancha fue arrastrada dentro del buque donde la encontraron lo que tenemos aquí es solo una maqueta de la auténtica a escala 1.14 el canal de agua es una enorme máquina de más de 6 metros de altura unas bombas especiales mueven el agua a través de un panel de plexiglas a distintas velocidades Don Bunker coloca la maqueta de la sección 1 en su sitio la lengüeta del extremo está apartada del casco y sumergida en el agua estamos listos para poner en marcha el canal así que voy a encender el motor es lógico suponer que inicialmente la corriente era horizontal había como un canal creado por el fondo del barco el fondo del puerto así que al principio el agua fluía horizontalmente además del tamaño y el grosor Otto empleó metal en esta maqueta que tiene una fuerza de tensión de 13.500 kilos por metro cuadrado exactamente la misma que la plancha del Maine a 1,05 por segundo la placa casi se ha puesto en posición vertical Don aplica fuerza a la corriente y el agua fluye contra la plancha de metal con la corriente a 1,5 metros por segundo el equivalente a la corriente en un gran río podemos comparar la posición original de la plancha y el desplazamiento del metal solo con la presión del agua vamos a ver Otto ¿es esto lo que esperabas obtener? es lo que esperaba demostrar ¿ves? hay una deformación plástica esta prueba ha demostrado que incluso una velocidad mínima del agua podría haber llevado el metal hacia el interior del barco he observado las imágenes muchas muchas veces tras tomarme tiempo para comprender cómo estaba montada la estructura sabiendo dónde están determinados puntos fuertes y puntos débiles de la configuración tengo que decir que no me queda ninguna duda de que la explosión no fue por una mina está claro que fue una explosión interna las calamidades que sufría la población el Maine fue enviado a diferentes puertos de los Estados Unidos dependiendo de la situación política y cuando las cosas empeoraron en la Habana el Maine fue acercándose de puerto en puerto como una pieza de ajedrez dependiendo de la situación que reinase allí en enero de 1898 como consecuencia de los sangrientos disturbios de la Habana el presidente McKinley ordenó que el Maine visitara Cuba fue un alarde de poder hacia los españoles y los cubanos para decir que el gobierno estadounidense defendería sus intereses pues tenía grandes inversiones en la isla había mucha preocupación al entrar en el puerto sobre dónde atracarían el barco al final lo pusieron en un amarre que raras veces se utilizaba se consideró que era un lugar seguro porque estaba lo suficientemente alejado de la ciudad tres semanas después el 15 de febrero a las 9.40 de la noche el USS Maine estalló en una gigantesca bola de fuego cuyo eco recorrió toda la ciudad 266 hombres resultaron muertos muchos de ellos abrazados hubo una gran explosión y se produjo una lluvia de objetos me golpeó en la cabeza un trozo de cemento todo el barco saltó por los aires los hombres vivieron un completo horror en unos segundos traté de nadar hacia la superficie pero estaba atrapado por trozos del barco oía los gritos y los llantos de los hombres cerca del buque la parte de proa del barco estaba en llamas y del agua llegaban los desgarradores gritos de los hombres ayúdenme en pocas horas el capitán Sixby envió un mensaje urgente a Washington el Maine ha estallado en el puerto de la Habana se debería ocultar el hecho al público hasta tener más información los españoles sintieron una preocupación inmediata sabían que la pérdida de un barco en su puerto podía llevar a la guerra si hubiese estado en el puerto de Baltimore y explotado allí de inmediato se habría considerado un accidente pero como estaba en el puerto de la Habana al momento se pensó en un sabotaje la marina estadounidense enseguida creó un tribunal que investigase el desastre cuatro oficiales navales ninguno de ellos con conocimientos técnicos encabezados por el capitán William Samson se hicieron cargo de la investigación el tribunal Samson de 1898 estudió los restos del barco en gran parte bajo el agua en el puerto de la Habana una nación extranjera y el tribunal realizó sus pesquisas estando a bordo de un pequeño barco más de un siglo nuestra investigación empieza aquí y la historia jamás volverá a ser la misma en octubre de 2000 el acorazado estadounidense Cole estaba atracado en el puerto de Adén en Yemen cuando hubo una explosión en el navío 17 tripulantes resultaron muertos el parecido con lo ocurrido al Maine es grande un acorazado estadounidense en un puerto extranjero una amenaza terrorista presente y la pérdida de vidas ¿pudo ser lo mismo que ocurrió en la Habana en 1898? lo irónico es que al tiempo que el Cole era atacado en Yemen unos buceadores revisaban en el Caribe los restos sumergidos del USS Maine en busca de pistas para esclarecer el estallido de este barco se llevaba un siglo debatiendo sobre dos posibles causas una mina o un trágico accidente por desgracia la búsqueda terminó cuando los investigadores se dieron cuenta de que una prueba fundamental la sección de proa del buque había sido destruida por la marina norteamericana en una segunda investigación 13 años después de la explosión cuando la guerra hispanoamericana desapareció de los titulares los restos del Maine seguían bien visibles en la Habana los cubanos querían que se los llevasen porque bloqueaban la navegación dentro del puerto había 70 cuerpos que aún no habían aparecido incluidos dos oficiales una de las razones para reflotar el barco fue buscar esos cuerpos y reunirlos con los de sus compatriotas ya enterrados en Cayo Hueso o en los Estados Unidos 13 años después del desastre en 1911 el Congreso destinó fondos y el Cuerpo de Ingenieros aceptó la misión construirían un dique que rodease los restos del Maine y extraerían el agua nunca se había acometido un proyecto de tal envergadura la construcción llevó casi un año antes de que pudiesen extraer el agua pero entonces surgieron los problemas porque esperaban que fuese hermética y no lo era el agua entró dentro y además sufrió el azote de dos huracanes con el tiempo los ingenieros fueron obteniendo resultados y partes del Maine empezaron a emerger a medida que avanzaba la operación se recuperaron 52 cuerpos del buque una explosión del acorazado y nació un deseo de venganza el deseo se transformó en exigencia cuando el tribunal Samson entregó sus conclusiones el Maine fue destruido por una mina la guerra estalló de inmediato pero ¿qué ocurrió de verdad la noche del 15 de febrero de 1898? llevando los medios técnicos del siglo 21 a 1898 por fin podremos saber qué destruyó al Maine fue un ataque deliberado o un trágico accidente Estados Unidos juró recordar siempre al Maine para resolver este misterio primero debemos reconstruirlo por suerte no es tan difícil como pensábamos en Filadelfia anclado en el río Delaware hay un barco muy similar al Maine milagrosamente conservado durante más de un siglo nuestra investigación empieza aquí y la historia jamás volverá a ser la misma en octubre de 2000 el acorazado estadounidense Cole estaba atracado en el puerto de Adén en Yemen cuando hubo una explosión en el navío 17 tripulantes resultaron muertos el parecido con lo ocurrido al Maine es grande un acorazado estadounidense en un puerto extranjero una amenaza terrorista presente y la pérdida de vidas ¿pudo ser lo mismo que ocurrió en la Habana en 1898? lo irónico es que al tiempo que el Cole era atacado en Yemen unos buceadores revisaban en el Caribe los restos sumergidos del USS Maine en busca de pistas para esclarecer el estallido de este barco se llevaba un siglo debatiendo sobre dos posibles causas una mina o un trágico accidente por desgracia la búsqueda terminó cuando los investigadores se dieron cuenta de que una prueba fundamental la sección de proa del buque había sido destruida por la marina norteamericana en una segunda investigación 13 años después de la explosión cuando la guerra hispanoamericana desapareció de los titulares los restos del Maine seguían bien visibles en la Habana los cubanos querían que se los llevasen porque bloqueaban la navegación dentro del puerto había 70 cuerpos que aún no habían aparecido incluidos dos oficiales una de las razas usando madera para prender el carbón Scott deja que te explique cómo va a ser la cosa lo que hemos hecho es reproducir una carbonera en esa parte donde has encendido el fuego y aquí está la Santa Bárbara esta caja era toda de cobre y contenía pólvora de salvas era como un barril de pólvora estaba apoyada contra ese tabique el mamparo justo aquí estaban almacenadas las sacas de pólvora en este pañol si el Maine explotó de esta forma es probable que la pólvora de salvas estallara por el calor que le transmitió el carbón que ardía al otro lado como prueba colocamos un poco de pólvora negra sobre la caja de cobre los expertos dicen que podría arder fácilmente si el cobre alcanzara los 500 grados ahora son las 3 y 15 voy a tomar una lectura de la temperatura del barril de pólvora está a unos 211 grados según las estrictas comprobaciones a bordo del Maine la temperatura del pañol de munición era normal a las 10 de la mañana pasadas 4 horas de nuestra prueba calentada lentamente por un fuego de carbón la temperatura del barril de cobre está subiendo peligrosamente tras 5 horas Bill Noterer técnico de la Rite Corporation saca una máquina que dará una imagen termográfica de la temperatura del mamparo bien Bill ya estoy recibiendo imágenes empiezo a ver los remaches la línea de remaches si están de color amarillo muy intenso pasan de los 500 grados a la izquierda de la pantalla empiezan a asomar los cilindros tienen una temperatura de entre 100 y 150 grados hace mucho calor hay 600 grados justo en el centro de los remaches y la caja de cobre está a unos 300 grados se ve claramente que el calor es intenso en el centro de la plancha esa apreciable marca dejada por el calor es otro indicativo de la alta temperatura del fuego en la carbonera pasadas 8 horas de prueba la temperatura de la placa de cobre continúa ascendiendo la placa de cobre está a 444 grados el mamparo está tan caliente que incluso con una abertura de 10 centímetros el calor despedido ha incendiado la pólvora negra tomamos una lectura final del barril de cobre a las 9.30 de la noche 472 grados la temperatura se acercó peligrosamente al punto de explosión de la pólvora negra está a punto de estallar el detalle de la ubicación y su estado había que aclararlo de alguna forma y se me ocurrió que tal vez deberían buscarse nuevas pistas ávido por comprender la sección 1 con todo detalle Otto se puso a estudiar los planos del Maine mentalmente actué de forma similar a alguien que hiciese una autopsia y por supuesto antes de realizar una autopsia tienes que ser experto en anatomía y en patología debes conocer cómo responde la anatomía a la tensión al trauma etcétera extrayéndola del caos de los restos la sección 1 puede volver a su ubicación correcta una vez dada la vuelta forma parte del casco sobre ella está el pañol de munición de reserva aquí en el costado de Estribor vemos el pañol de munición del calibre 6 y al lado la Santa Bárbara o almacén de pólvora en el costado de Babor una carbonera observando la zona dañada desde abajo vemos la sección 1 al igual que las grietas entre las otras tres secciones estas volaron en pedazos debido a las explosiones de la munición para mi sorpresa descubrí que la mayoría de la gente se contentaba con solo observar la sección 1 estudiar el barco dañado sin fijarse en detalles como la construcción exacta del barco si determinada unión en el casco estaba solapada en un sentido o en otro porque hay diferencias los barcos remachados se construyen empezando por la quilla para formar el casco se colocan listones individuales de metal llamadas tracas en posición superpuesta esa superposición se observa mejor en un esquema transversal del casco la sección 1 está formada por una parte de las tracas B y C Otto construyó una copia de la sección 1 con sus cuadernas correspondientes para mostrar qué haría pero no hizo la explosión de una mina en el main tenemos la traca A la B la C y la D la B y la C comprenden la sección 1 esta es una longitudinal y esta es otra longitudinal y esto es el manparo enseguida voy a simular el efecto de la fuerza externa de una mina si empujo aquí no pasa nada si presiono aquí se altera un poco pero presiono aquí y salta salta tan fácilmente porque todo lo que está sujetando la plancha cuando se ve sometida a una fuerza externa son solo los remates pero estalló la guerra por el motivo correcto hasta hoy nadie se ha atrevido a decir que sabe algo sobre quién pudo atentar contra el main o por qué se hizo seguimos esperando a que alguien hable aunque todos están muertos ahora una expedición científica se embarca en una misión para descubrir la verdad sobre uno de los misterios navales más perdurables estos hombres murieron sirviendo a su país y tergiversar cómo murieron es una deshonra es hora de recordar en reescribiendo la historia el USS Maine a tres millas de la costa cubana a 900 metros de profundidad se encuentran los restos de un barco hay otros naufragios que fueron más trágicos pero pocos han influido en la historia de forma tan drástica a 4.800 kilómetros de ese pecio se erige un monumento en el terreno más sagrado de los Estados Unidos el cementerio de Arlington es un lugar de honor para los héroes más queridos de la nación aquí en la sección 24 hay 229 oficiales marineros y marines del Maine perdido tras una explosión el 15 de febrero de 1898 pero aquí en este suelo sagrado reposa algo más traído por una nación que juró que jamás olvidaría el 25 de marzo de 1898 el informe oficial concluyó que la muerte de aquellos 266 marinos había sido el resultado de un ataque terrorista Estados Unidos reclamó venganza y el Congreso declaró la guerra con un grito enfermorecido recordad al Maine al diablo con España Estados Unidos fue a la guerra en menos de seis meses España quedó derrotada y su imperio en ruinas como parte del botín de guerra Estados Unidos ocupó las Filipinas y empezó su difícil relación con Cuba esta victoria fácil sobre España en 1898 tendría tremendas consecuencias para el futuro de los Estados Unidos en diciembre de 1941 entraría en la segunda guerra mundial tras el ataque japonés a sus territorios en el Pacífico la política de esta nación respecto a los misiles nucleares y Estados Unidos casi emprendió otra guerra en 1962 por la crisis de los misiles cubanos pero se basó la guerra hispanoamericana en el motivo correcto fue destruido el Maine deliberadamente en un ataque terrorista el doctor Asaro calcula que harán falta 60 kilopascales o 27.210 kilos de fuerza para separar las planchas lentamente la presión empieza a aumentar finalmente tras aplicar 40.800 kilos de fuerza estos remaches son muy fuertes y recios evidentemente mucho más fuertes y robustos que los que había en el Maine no van a saltar está claro observando la foto de la sección 1 en la placa de unión del Maine lo que vemos es en primer lugar que los remaches sufrieron un fallo agudo así que las planchas se doblaron hacia este lado que nos dice esto una gran tensión provocaría este tipo de curvatura es decir se curvan apartándose de las placas de unión si hubiese habido una explosión interna habría provocado esto la curvatura de este metal confirma un detalle crucial la explosión que destruyó el Maine se produjo de dentro a fuera no de fuera adentro pero una explosión interna de esta magnitud habría deformado el metal a cada lado de la sección 1 Otto Jones examinó las fotografías de 1911 en busca de ese significativo detalle y lo encontró hay otra costura entre la traca C y la traca D que muestra claramente un proceso en el que una unión superpuesta se levanta con la tensión antes de romperse se deforma y después las cabezas de los remaches saltan de los agujeros y esa parte de la sección 1 presenta claramente esa deformación basándose en ese detalle sobre la deformación Otto pudo ofrecer una teoría sobre los acontecimientos encontramos tensión en todas direcciones tensión omnidireccional tensión de membrana puede parecer una palabra extraña pero todo el que haya inflado un globo sabe de qué se trata se había formado una bolsa bajo el casco por la presión que el estallido ejercía sobre el casco del que en ese momento la sección 1 aún era parte integrante esa presión creada por la bolsa creciente afectó a la fuerza de ese casco y estalló ese estallido que Otto podía llevar a la guerra si hubiese estado en el puerto de Baltimore y explotado allí de inmediato se habría considerado un accidente pero como estaba en el puerto de la Habana al momento se pensó en un sabotaje la marina estadounidense enseguida creó un tribunal que investigase el desastre cuatro oficiales navales ninguno de ellos con conocimientos técnicos encabezados por el capitán William Samson se hicieron cargo de la investigación el tribunal Samson de 1898 estudió los restos del barco en gran parte bajo el agua en el puerto de la Habana una nación extranjera y el tribunal realizó sus pesquisas estando a bordo de un pequeño barco anclado al lado se alistaron marineros de otros buques para que actuasen como buzos con poco conocimiento de arquitectura naval estos hombres trataron de investigar los restos del barco la visibilidad de los buzos era de unos 45 centímetros caminaban sobre lo que les parecía barro pero probablemente serían detritos de la ciudad pasadas tres semanas los buzos localizaron una gran plancha de metal en el interior del barco y pintada de verde al repasar los datos de mantenimiento pudieron comprender el porqué de la pintura verde la plancha tenía una pintura verde resbaladiza y grasienta eso facilitó que los buzos la viesen y así identificaron cuál había sido el casco exterior del barco y dónde había acabado tras la explosión mientras el tribunal pensaba cómo habría acabado parte del casco exterior dentro del barco la prensa que se enteró de retazos de estos detalles sacó conclusiones obvias lo único que podía haber empujado a esa enorme plancha de metal hacia adentro era una explosión en el exterior del buque una mina española a pocos días de la explosión en los periódicos de Hearst y de Pulitzer publicaron dibujos de cómo los españoles habían volado el barco lo plasmaban con todo lujo de detalles mostrando el estallido y cómo había ocurrido y el público por supuesto se lo creyó los titulares sensacionalistas decían que los españoles podrían tener algo que ver con la explosión del acorazado y nació un deseo de venganza el deseo se transformó en exigencia cuando el tribunal Samson entregó sus conclusiones el Maine fue destruido por una mina la guerra estalló de inmediato pero ¿qué ocurrió de verdad la noche del 15 de febrero de 1898? llevando los medios técnicos del siglo XXI a 1898 ultralongitudinal y esto es el mamparo enseguida voy a simular el efecto de la fuerza externa de una mina si empujo aquí no pasa nada si presiono aquí se altera un poco pero presiono aquí y salta salta tan fácilmente porque todo lo que está sujetando la plancha cuando se ve sometida a una fuerza externa son solo los remaches cónicos pero el desperfecto causado a la sección 1 que aquí vemos resaltado no podría deberse a una mina una mina habría levantado toda la plancha pero aquí solo falló la costura izquierda Otto tenía que profundizar más lo que me desconcertó en un primer momento es que la sección 1 presenta una rotura en la plancha no en las costuras donde los remaches podrían romperse solo la tensión produce una rotura que no tiene un borde deformado esto me intrigó tanto que empecé a dudar de más detalles que no encajaban Otto observó otra vez la sección 1 y se fijó en un nuevo detalle en el extremo más alejado la costura había fallado las tracas estaban unidas en los extremos con un ensamblaje especial las planchas de acero estaban colocadas extremo con extremo y se remachó una pieza superpuesta en el interior del barco para fijarlas en su sitio en esta imagen de 1911 de la sección 1 la traca y los remaches habían saltado de la pieza superpuesta creando una deformación visible Otto opina que esta deformación solo pudo ser el resultado de las fuerzas de tensión para recrear los últimos momentos del Maine reconstruimos fielmente una parte del barco utilizando el mismo tipo de metal reprodujimos la forma exacta en que los constructores del Maine remacharon su casco esa reconstrucción se envió a los laboratorios Powell en la Universidad de California en San Diego el doctor Robert Asaro profesor de ciencia de los materiales accedió a realizar el experimento sirviéndose de una prensa hidráulica tiró de las planchas hasta que se separaron aunque una explosión separaría estas planchas en milésimas de segundo este proceso más lento produciría los mismos efectos en otras palabras vamos a volar el Maine por segunda vez y después compararemos esta segunda explosión controlada con las fotografías de 1911 de la primera explosión ¿serán iguales?